Según la Secretaría de Seguridad y la Cúpula Policial, paloatinamente está mejorando el combate a la delincuencia común y crimen organizado, pero para lograr los verdaderos resultados se necesita casi el doble de personal que hay en actualidad, y esto se logrará hasta dentro de un par de años. Nosotros recibimos esta institución con 16.000 policías, era el número de policías que había antes de la depuración, o sea, ahorita teníamos 16.000 policías, graduamos ya en estos dos años 4.000 y esperamos graduar de 4.000 a 5.000 en los próximos dos años que faltan para finalizar esta administración. Estaríamos llegando de 24 a 25.000 funcionarios policiales, pero Honduras debe de tener 30.000 funcionarios policiales, de acuerdo a la estadística y a la fórmula que da Naciones Unidas, si Honduras tiene 10 millones, que debe de ser 30.000 funcionarios policiales. Entonces tenemos un déficit de 33% de policías de acuerdo a lo que deberíamos de tener. En ese sentido, ya tenemos el renglón presupuestario para la contratación. Y es que pasar de 16.000 a 30.000 efectivos policiales es una meta bastante alta, pero que en la actualidad es la misión de las autoridades de la institución. Para este momento deberíamos tener 30.000 policías para corresponder a lo que es el promedio mundial en cuanto a tres policías por cada mil habitantes. Sin embargo, hay un proceso de acuerdo igual a lo que son las metas de gobierno, de manera tal que al final de este gobierno, de esa administración, podamos contar mínimamente con 25.000 policías y por tal razón hay un proceso trimestral de captación, de manera tal que con ello se vaya incrementando y podamos alcanzar el número óptimo. Una de las direcciones más importantes y que cuenta con poco personal es la de vialidad y transporte, antes conocida como tránsito. Esta urge de apoyo y su titular lo tiene claro. Tenemos 1.719 policías a nivel nacional, sin embargo, es poco el personal. Necesitamos prácticamente un aumento de personal en lo que es vialidad y transporte. Ya se tiene planificado para estos próximos meses de la promoción que está por graduarse, para poder asignar personal en las diferentes oficinas, tanto administrativas como operativas de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Este 2023 en total se pretende graduar 4.000 nuevos policías, 5.000 el próximo año y otros 5.000 en 2025. Hay requisitos que se deben cumplir para ingresar a la institución y el llamado es a todos los interesados. En primer lugar, haber terminado lo que es la educación media, ¿verdad? Y que reúna todos los requisitos físicamente para ser un buen funcionario policial. ¿De edad? Entre 18 a 21 años, hasta 26 años se reciben para que entre a lo que es la función policial. El salario de un policía recién ingresado a la institución es de 18.000 empiras y ya al rango de comisionado general supera los 40.000. Información proporcionada por la misma institución. Con imágenes de Alan Godoy, edición de Roberto Briseño, Arnold Burgos, HCH Televisión Digital.